Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en el cual voy a hacer la lectura de Tarot para la revancha de la Recopa Sudamericana entre el Flamengo de Brasil vs Independiente del Valle que se juega el próximo miércoles 26 de febrero. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Flamengo sale que empieza mentalmente desincronizado con falta de juego, empieza el partido con el pie izquierdo, pero en el desarrollo del juego va a tener alguna ayuda del VAR o del árbitro en el cual va a tener algún tiro libre a favor para poder ampliar la ventaja después del empate cosechado en la ida. Para luego terminar con la esperanza de ganar la serie y ganar la recopa. En cambio para el Independiente del Valle sale que empieza estable y con buenas asociaciones de juego. En la cual durante el desarrollo del partido va a estar como expectante o a la defensiva de lo que va a ser el rival. Para luego terminar con algún tipo de alegría pero no va a terminar con la tendencia de al menos de ganar, de haber ganado la Sudamericana del año pasado. Ya que en esta lectura de tarot sale ganador al Flamengo de Brasil ganándose la recopa Sudamericana y coronándose campeón de este año 2020. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse, adiós.